Me di cuenta aquí que llegando, entrando aquí, hay una cosquito, miren, nada más que esta cosquito es de San Pancho, de San Francisco del Rincón. Este es el cosquito, un negocio ubicado en Guanajuato, que vende artículos de la cadena sin necesidad de tener una membresía. El emprendimiento surgió a partir de la ausencia de una tienda cosco en la comunidad de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, y en él se puede comprar todo tipo de productos, que solo se encuentran en la tienda original. Limpiadores, bebidas, productos de higiene, alimentos y hasta los polémicos pies y pasteles que se encuentran en boga. La youtuber La Gallera del Bajío realizó una visita a San Pancho, como también es conocido el lugar en donde se haya el establecimiento, y ahí platicó con el personal. De acuerdo con la información, la tienda tiene apenas un mes de su apertura y ya se ha hecho muy popular gracias a internet.